Bienvenido a este vídeo tutorial sobre el sistema ERP y CRM Dolibar. En este vídeo veremos cómo utilizar el módulo facturas y abonos de Dolibar. Requisitos previos. Activar el módulo facturas y abonos en el menú Inicio, Configuración, Módulos. También debe activar el módulo bancos y caja. Conceda permiso al módulo facturas y abonos a sus usuarios. Para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos de los usuarios, puede ver nuestro vídeo Usuarios, grupos y permisos. Creación de una factura. Exploremos las diversas formas en que puede crear una factura. Puede crear una factura a partir de un presupuesto, que se encuentre en estado aceptado, haciendo clic en el botón correspondiente. La información disponible en el presupuesto, como los terceros, condiciones de pago y proyecto, se copian automáticamente en la factura. Del mismo modo, se puede crear una factura a partir de un pedido de venda validado, de un pedido de compra, de un contrato o de una suscripción, así como de una intervención. También puede crear una factura o un abono a un tercero, navegando a la pestaña Cliente. También puede crear una factura directamente desde la pestaña Financiera. Seleccione el tercero para el que está creando la factura. Seleccionar el tipo de factura. Una factura de anticipo se crea cuando se ha recibido un anticipo. Podrá incluirla en otra factura borrador más tarde, para reducir el importe de esta factura borrador. Las facturas de anticipos pueden crearse para reemplazar o corregir facturas emitidas anteriormente, y solo pueden ser emitidas por un tercero, navegando a la pestaña Cliente o desde la factura que desea corregir. Podrá utilizar esta nota de crédito más adelante, para reducir el importe a pagar por una factura validada. Las facturas Modelo son una forma de crear facturas recurrentes, que trataremos más adelante en este vídeo. Elija la fecha de la factura, las condiciones de pago, el tipo de pago y la cuenta bancaria. Si el módulo Proyecto está activado, podrá elegir un proyecto, elija la moneda y añada cualquier nota pública o privada. Una vez creada la factura, puede añadir productos y servicios, junto con la información sobre los precios de los mismos. Puede añadir varios productos y servicios. Puede elegir entre los productos y servicios existentes para rellenar de antemano la información de precios. Utilice el menú de documentos para agregar cualquier archivo adjunto a la factura. Validación y envío de la factura. Haga clic en Validar para validar la factura. Ahora la factura está lista para ser enviada a su cliente. Se utiliza una plantilla predeterminada para el archivo PDF generado. Ahora puede utilizar el botón Enviar e-mail para enviar la factura a su cliente. Tenga en cuenta que todos los detalles de la factura se adjuntan automáticamente al correo electrónico. Facturas, pagos. Si ha recibido el pago de una factura, haga clic en el botón Añadir pago para registrar el pago en el sistema. Elija la fecha, el tipo de pago y la cuenta a la que se debe abonar. Introduzca el número de transacción y cualquier comentario. Introduzca el importe del pago y confirme el pago. Tenga en cuenta que si ha recibido un pago parcial, podrá volver a introducir un pago. Una vez que se haya recibido y registrado el pago completo de la factura, ésta se cerrará automáticamente. Para el pago de facturas, también puede solicitar una orden de pago para domiciliación bancaria, que se puede gestionar desde el menú Bancos, Cajas, en Domiciliaciones. Si recibe un pago parcial de una factura y no espera recibir el pago del saldo, utilice el botón correspondiente para registrar dicho pago. Elija un motivo e introduzca las notas que considere oportunas. La factura se cerrará y pasará al estado pagado. Si no se espera recibir ningún pago de una factura, se puede clasificar la factura como abandonada. Elija una razón e introduzca cualquier nota. La factura se cancelará y pasará al estado abandonado. Si ha recibido pagos en exceso, haga clic en el botón apropiado para emitir un abono. Proporcione los detalles del pago, introduzca el importe del pago y confirme el abono. En un anticipo, una vez introducido el pago, el anticipo se cierra automáticamente y se convierte en un crédito disponible, de modo que podrá consumir el descuento en otra factura de proyecto. En el caso de las notas de crédito validadas, puede introducir un reembolso en lugar de un pago, pero también puede decidir convertir las notas de crédito en crédito disponible para este cliente. Así, podrá consumir el descuento disponible más adelante, reduciendo el importe a pagar en otra factura validada. Use el botón copiar si quiere crear una factura similar en el futuro. Las facturas en estado borrador pueden convertirse en una factura modelo, que es una forma de emitir facturas recurrentes. Para obtener más información sobre cómo emitir una factura recurrente, consulte el vídeo sobre facturas recurrentes. Puede ver la lista de facturas con el estado de pago correspondiente en la vista de lista. También puede ver la lista en función del estado de la factura, como borrador, PT pago, pagada y abandonada. Los pagos están disponibles en la vista de lista de pagos. Puede crear informes para los pagos recibidos mensualmente. El informe está disponible instantáneamente para su descarga en formato PDF. Las estatísticas dan una vista general de todas las facturas de los clientes. Puede filtrar las estatísticas en base a los parámetros disponibles. Hay muchas otras características que pueden ser habilitadas desde la configuración. Además, como la mayoría de los módulos de Dolibar, puede añadir sus propios campos personalizados a sus facturas y podrá exportar su base de datos de facturas y pagos. Gracias por ver este videotutorial. Visite www.dolibar.org para obtener más información. www.dolibar.org